Don Isidro, un abuelo que vive en Eagle Pass, Texas y que no puede pasar a México por un proceso migratorio, pidió a su hija que le acercara a su nieto Santiago, a la orilla del paseo del río en Piedras Negras, bajando teclado y bocinas para cantarle las mañanitas desde Estados Unidos a México. Te amo, Santi, le dice el emocionado abuelo a su nieto Santiago, a quien no puede ver ni abrazar desde hace tres años. El video que se hizo viral a través de las redes sociales también fue difundido la tarde del viernes por la cadena Univisión, una de las dos televisoras en español de mayor penetración en la Unión Americana. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.